El orden cívico El orden cívico, el arte se expresaba con un lenguaje clásico, con el rigor y la mesura que le son propios. La razón fija sus reglas de expresión. La razón es, para el arte y a lo largo de la historia lo veremos, es un canon de medidas y proporciones matemáticas que sirve para que los grandes escultores, ahí lo vimos en Grecia, los grandes escultores los hicieran maravillas como la Venus de Milo o el Doríforo, o para levantar el edificio más hermoso del mundo. El Partenón es cálculo exaltado. Es una arquitectura levantada con el arrebato de una sensibilidad cívica sin límites. La razón. Bueno, pues con la caída del Imperio Romano, las ciudades quedaron reducidas a aldeas, a tristes villorrios, y el centro del mundo se desplazó. Cayó el Imperio y el civismo se sustituyó por una moral de temores, por el temor a Dios, el temor de Dios. En la Edad Media el centro del mundo es Dios. Es un periodo teocéntrico que recorre todo el paleocristiano, el románico, el gótico. Quizá no deberíamos hablar de, como estamos metidos en la literatura de la razón, y hablamos de la razón, no deberíamos hablar quizá de este periodo no razonable, pero si hablo de esto es para contrastarlo con lo que viene después, para que veamos qué cosa puede haber en una sociedad donde la razón no está por la labor. Bueno, pues el artista, sobre todo el románico, fue más bien un artesano, un artesano que se expresaba mediante colores planos, imágenes sin movimiento. La representación de la naturaleza, entonces, fue sustituida por un símbolo, y en el lenguaje de la razón no cabe el símbolo, y al revés, en la razón tampoco cabe el símbolo. Bueno, pues pasada la negrura de la Alta Edad Media, el constructor de catedrales, claro, yo digo la negrura de la Alta Edad Media, la negrura era del románico, bueno, pues ya entonces, ya pasado esto, el constructor de catedrales, estamos en el gótico, tuvo que valerse de un cierto instrumental racional, tuvo que valerse del cálculo y de la geometría. La geometría, esa diosa que todo lo mide, y sin esta intervención de la geometría, hubiese sido imposible levantar aquella escolástica petrificada. El gótico, a mi manera de ver, es la escolástica petrificada. De todas maneras, a pesar de esta geometría, la proporción, la mesura, todo esto continuaba lejos, lejos de todo raciocinio. Y allí donde, allí lo que se hacía era colocar una piedra sobre otra, y siempre todo esto se hacía a mayor gloria de Dios, que era el centro del mundo. En la catedral gótica no hay voluntad de arte, ahí lo que hay es una accesis de elevación al cielo, no hay cálculo preciso ni demostración de nada. Y ayer veíamos, cuando nos hablaban Pérez Montague y el pueblo de Barcelona, que la demostración y el cálculo preciso eran, digamos, los fundamentos de la razón. Allí no digo que no había, pues, no había más que una elevación al cielo. Había una jactancia estática que sustituía una voluntad estética. La audacia estructural de entonces no seguía el cálculo, no seguía la razón del cálculo preciso. Obedecía a un juego de contrapesos. Yo ahora, quizá es por mi deformación profesional, pero permitidme que explique un poco las cosas estructurales del gótico, que es algo así como decir cómo se desarrolla un acto constructivo al margen de todo lenguaje racional. Digo, para explicar esto, que, primero, que en el gótico se evitan los esfuerzos de flexión. Flexión es este, el movimiento así, ¿no? Y se procura, mediante la forma, hacer que todas las fuerzas sean de compresión. Así, y no así. O sea, de arriba a abajo, se procura. Paréntesis, debo decir aquí que, esta también es la lógica estructural de Gaudí. Las fuerzas de compresión siempre son más controlables. Y utilizando el pedrusco adecuado, pues, se domina todo muy bien. Siempre con el pedrusco adecuado se dominan las cosas. Y allí donde aparece una fuerza que va de arriba a abajo, se coloca una columna. Y si lo que va de arriba a abajo es un haz de fuerzas, se pone un haz de columnas, de columnitas, estas columnitas del gótico que tanto nos gustan. Es decir, que a toda fuerza le ponemos una piedra, o un montón de piedras. Y mediante el tallado de las piedras conseguimos que las fuerzas lleguen a la base y queden enterradas en el suelo. Esta es la lógica estructural del gótico. Y en cuanto a los empujes, porque estoy hablando de cuando va de arriba a abajo, pero claro, también hay unos empujes. ¿Qué pasa con los empujes? Bueno, pues, todo lo que empuja por dentro de la nave gótica se contrapesa en el exterior de la nave, en el exterior de la misma. Si dentro de la nave hay imágenes de santos y de mártires, pues, en el exterior colocamos unas gárgolas espantosas o unos monstruos bicéfalos. Y, contra los empujes de las bóvedas interiores, colocamos unos arcos arbotantes en el exterior. Y como que las bóvedas de dentro de la nave se ornamentan con ángeles y serafines, pues, los arbotantes colocamos demonios y dragones. Es una cuestión de ir contrapesando todo esto. Es un trabajo de ir disponiendo siempre el pedrusco adecuado en el lugar que le corresponde. Y de esta manera conseguir una monumentalidad que provoque miedo y sometimiento. Con esta disposición del espacio interior de la nave gótica, se produce una catarsis y algún mareo. Y a esto contribuye también el efecto del incienso y los cirios. Aquí, en este interior, no hay razón, hay otra cosa. Hay un furor místico o algo así, mareos. Bueno, pues, sin embargo, a pesar de los sermones y el miedo, el artista medieval, el artista gótico, poco a poco, se fue ejercitando en la práctica del equilibrio de las bóvedas y de las arquivoltas. Y gracias a su ejercicio continuado de estática, el artista fue entrando en razón. Seguramente, gracias a esto, se fue recuperando la razón. Y esto ocurría también cuando el escultor y el pintor dotaban sus obras de un movimiento sutil que no habíamos visto en el románico. La razón y el movimiento, la razón aplicada a la construcción de catedrales y el movimiento quizá en la escultura gótica, pues esto ayudó a descubrir la realidad. Quedaron atrás las figuras simbólicas y los artistas miraron la naturaleza. La literatura dejó de asustar Virgilio y Ovidio, que habían permanecido en la escritoria de los conventos, pues vieron la luz más allá de los muros, de los monasterios. Y hasta el siglo XIV, en cuanto a literatura se refiere, apenas se respetó la forma porque no les interesaba y solamente se concedía importancia a la transmisión del contenido teocéntrico. En cuanto a literatura, podemos decir que carecía, el arte y la literatura carecían de voluntad estética. Esto que los teóricos alemanes llaman Kunstvollen. Faltaba el Kunstvollen, la voluntad estética, del sentido de la literatura y del arte. Se apuntaban ya ciertos inicios de transformación. No obstante, Chaucer, la única excepción verdadera, palmaria, que nos depara este periodo es Dante Alighieri. La única, es la única, leído y enseñado como un clásico poco después de su muerte. Dante, en la literatura de la Edad Media, alguien ha calificado a Dante como el final de la literatura de la Edad Media. Se sitúa a Dante como un escritor medieval, pero se le considera, por otra parte, quien pone fin a todo esto. Yo creo que Dante, y no sé si alguien más seguramente también lo dice, Dante, él ya era consciente de que esto pasaba. Y era consciente de que él terminaba un periodo y empezaba otro, empezaba la vida nueva, el libro este que escribió después de la muerte de su amada Beatrice. Bueno, pues a todo esto podemos hablar de recuperación de la razón cuando ya entramos de lleno en el Renacimiento. En este momento, cuando entramos de lleno en el Renacimiento, cambia el centro del mundo, se ha desplazado. Ahora el centro del mundo es el hombre, concretamente es el cuerpo humano, que se convierte en la medida de todas las cosas. Ahí está, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, que dibujó Leonardo, ya sabéis, aquel que está con los brazos en cruz y con las piernas también en aspa, vamos. Están las proporciones de Serlio, el arquitecto que definió muy bien las proporciones de los órdenes clásicos. Está el conde de Montefalco, dibujado por Piero de la Francesca, y está el David de Miguel Ángel. En el Renacimiento se produce una seducción por la geometría, que como dije antes, es la diosa que todo lo mide. Bueno, pues los artistas del Renacimiento miden, se pusieron a medir. ¡Suscríbete al canal!